Cuando tú dijiste que Eddie D. se retiraba y que Eddie D. no vuelve a cantar más, no dijiste una mentira. Tú dijiste la verdad, porque legalmente Eddie D. no vuelve a cantar más y Eddie D. se retiró. Quien está hablando contigo es Eddie Ávila. ¿Quién es Eddie Ávila? Eddie Ávila soy yo. Eddie Ávila dice mi certificado de nacimiento. Eddie Ávila dice mi licencia de conducir. Y Eddie Ávila dicen todas las deudas que yo tengo. ¿No entiendes lo que te quiero decir? Eddie D. no va a salir más. Ahora lo que vas a escuchar es Eddie Ávila. Oye, se acabó la espera. Llegó el que tenía que llegar. Tú sabes, más vale tarde que nunca. Mi pana, no te confunda. Yo soy Eddie Ávila. Vamos a darle como es. Sin maquillaje. Ni hipocresía. Eddie Ávila. Yo estoy cansado de comentarios. Que escriben unos cuartos usuarios. Asegurando que no va a salir el diario. Ya te cansaste de esperarlo. O sea que tú iba a comprarlo. Cabrón, tú lo que quieres es bajarlo. Muchos no me han escuchado, pues nunca le he puesto el header. Y estando hasta retirado. Los tiro como Mayweather. Pero prefiero guardar el portafolio. Antes de ser esclavo de un cabrón monopolio. Y yo no tengo mente de comprar. Ni miedo a estar bien atrás. Lo mismo es Chef Boyardee. Y arroz con carne en la prada. Con unas tenis gastadas. Y una teacher pirateada. Viendo películas X en una caja trampeada. Y yo no sueño con un show en el Choliceo. Ni con el premio que les dan al mejor video. Gracias, gracias, gracias. Pero es mi turno de arranque. Y eso que de gasolina no ando ni con medio tanque. Pero yo nunca en mi vida soñé con ser número uno. Si va a sonar en un lugar hay que pagar pa' que me puedan escuchar. Eso no va conmigo. Si va a pegar y llegar al primer lugar. Mi mente tiene que cambiar. Eso no va conmigo. No, no. Si va a acabar con los pegados hay que esperar. Y también tengo que gatear. Eso no va conmigo. Desde hace tiempo yo sabía que el problema no es la piratería. Y que los más que fronteaban eran los más porquerías. Tirando letras vacías con las mismas baterías. Se cocotaron y ahora quieren culpar la economía. Y no se ofenda, pues Eddie no lo ha regañado. Pero comprenda que en esta liga están apagados. Como el fulano que está desesperado. Quiere ser jefe sin pagarle a sus empleados. Y tal vez tú eres el capo y tienes swing como papo. Pero en letras seco el piso contigo como un mapo. Ya lo tuyo no tapo, yo también saco trapo. No me hagas contar la historia del cartel de los sapos. Puede ser que yo esté mal. Pero si pasa el mundial, tengo que ser un artificial. Me quedo en casa con un guille cabrón. Esperando el 180 en Eddie Ávila.com Yo sé que mis parásicos nos han cansado de esperar. El que se cansó de esperar no era fanático mío. Si va a sonar en un lugar hay que pagar pa' que me puedan escuchar. Eso no va conmigo. Si va a pegar y llegar al primer lugar. Mi mente tiene que cambiarla. Eso no va conmigo. Si va a acabar con los pegados hay que esperar. Y también tengo que gaquear. Eso no va conmigo. Si soy así no voy a cambiar. Y si no te gusta. Como de L.I.C. Lo más cabrón de esto es que mi película es no tener película. Yo soy como soy. Si te gusta bien. Y si no también. 180 grados. Eddie Ávila. DJ Adam. Egi desde Arecibo. Santana. El verdadero químico. Y si tú piensas que el diario no va a salir. Y si tú estás acostumbrado a escuchar cantantes fecas. Si tú quieres que Dios suene como todo el mundo suena. Oye si no te gusta. No te gusta. No te gusta. Ooh. Gracias.